Las enfermeras coordinamos y gestionamos la actividad asistencial en los centros sanitarios, aportando a la gestión una visión integral de la salud de las personas. Soy Silvia Ramírez, soy supervisora de enfermería y como enfermera dedicada a la gestión, mis funciones consisten principalmente en la toma de decisiones, el liderazgo de los distintos equipos de salud, la gestión de los recursos tanto humanos como materiales y además el desarrollo y la supervisión de los distintos procedimientos para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad en la atención del paciente.